Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Continuamos esta tanda dedicada a los memes y a la memética analizando qué memes tienen más posibilidades de infectar cerebros y replicarse desde su perspectiva de replicante egoísta. Como hemos dicho, un meme es una unidad teórica de información que se replica mediante la imitación y no de forma genética. También he estado repitiendo durante todos estos capítulos su componente egoísta, es decir, los memes buscan su propia supervivencia y parasitario, ya que un meme necesita cerebros que infectar. Si no hay cerebros que acojan y alojen esos memes, esos memes se extinguen. De ahí, como comentaba en otro capítulo, y les dije que hicieran la prueba, que fueran a calles comerciales y a centros comerciales y que mirasen el tipo de tiendas o esos establecimientos que hay. Esas tiendas, la mayoría, son directamente relacionadas con la alimentación. Serían, por ejemplo, tiendas de alimentación, panaderías, verdulerías, fruterías, bares, donde también expenden comida, y el otro gran grupo sería de moda y belleza. Es decir, tiendas de ropa, peluquerías, centros de estética, centros de manicura... Y que luego hiciesen la prueba de ir a YouTube y mirar canales de estas temáticas, tanto de alimentación como de moda y belleza. Y verían que se repite un patrón de conducta, que es que aquellos sectores que más oferta el mercado son debido a que son los que más demanda el mercado. Para ello, pues como digo, no hay nada más sencillo que buscar en YouTube y ver el número de adicionados que acumulan este tipo de canales. Es decir, la gente tiene necesidad de consumir este tipo de memes. Y no solamente los recibe de forma pasiva, es decir, en conversaciones con familiares, o cuando de niño los padres te enseñan cosas, o los maestros, o la abuela... Sino que vamos de forma activa a buscar esos memes. Es decir, vamos a aprender recetas de cocina, vamos a aprender consejos de gastronomía y de alimentación. No solamente la receta en sí, sino por qué combinan unos productos con otros, qué menú deberíamos hacer, con qué vino acompañar determinado producto, ya que comer todos los días, una de las cosas que proporciona es supervivencia. Y el otro gran segmento del conocimiento que demandamos de forma activa, y vamos a YouTube, a blogs, o búsquedas en buscadores de Internet, son los relacionados con la moda y la belleza. Porque, primero, nos garantiza la supervivencia o nos ayuda a la supervivencia al adaptarnos a la climatología, ya que cuando llueve te pones un chubasquero, cuando hace calor te pones un pantalón corto, cuando hace frío te pones un abrigo, unos guantes, una bufanda, y ayuda a la adaptación a la climatología de ese momento y de ese lugar. Pero, además, el concepto de la belleza va un paso más allá de cubrir esa necesidad básica, y es que ayuda a la seducción de personas del otro sexo, o del sexo atrayente. Vamos, sobre todo lo verdaderamente importante a nivel memético es cuando hay procreación. Es decir, la seducción, lleve o no lleve cópula, no importa desde el punto de vista genético y memético, si no hay una consecuencia, que es la replicación de esos genes, tener un BD, o a nivel memético, el tener un nuevo cerebro que parasitar. Y esos consejos de belleza, esa ropa que nos hace estar más atractivos, sobre todo lo que nos hace es esa cola del pavo real, que es un concepto muy utilizado en biología. La cola del pavo real realmente es un impedimento para el pavo real. El pavo real es torpe, entre otras cosas porque sus plumas, las plumas de su cola, son excesivamente pesadas. Sin embargo, al desplegarla, pues muestra su salud, muestra su atractivo a las hembras, y de esa manera les atrae para la cópula, y por lo tanto puede replicarse. Lo cual, pues desde un punto de vista de supervivencia del individuo, es nefasto, ya que le hace ser una presa más fácil de cara a sus predadores. Desde el punto de vista del gen egoísta, es la evolución lógica, ya que le ayuda a la seducción y la replicación de sus genes. Como he dicho muchas veces, tanto a nuestros genes como a nuestros memes, nosotros como individuos le importamos cero. Es decir, un gen busca su propia supervivencia, no la supervivencia del cuerpo portador. Del mismo modo que el meme nos parasita y nos utiliza como elemento portador, elemento que le ayuda a replicarse sin tener en cuenta, como ocurre en la naturaleza, y es que la evolución, la naturaleza, es impasible. De nuevo modo, pues los genes son impasibles y mientras hayamos procreado, lo que nos pase después da igual. De hecho, fíjense que cada vez hay menos enfermedades infantiles, ya que ellos mismos se erradican. Cuando un niño no ha llegado a una edad adulta y no ha podido reproducirse, porque ha muerto, por ejemplo, por una enfermedad genética que le ha impedido llegar a esa edad en la cual pudiera ser fértil y por lo tanto no se ha reproducido, ese cuerpo muere. Sin embargo, las enfermedades degenerativas que se dan ya en edad senil, por ejemplo el Alzheimer, cada vez hay más enfermos de Alzheimer. Primero, porque cada vez la esperanza de vida sube, ahora mismo hay mucha más gente mayor que hace unos años, que hace unos siglos, y además porque esa enfermedad genética ha parasitado un cuerpo que se ha reproducido y la enfermedad se ha desarrollado después de la reproducción. Por lo tanto, va replicándose cada vez más la posibilidad de ser enfermo de Alzheimer o enfermo de alguna enfermedad de las que se desarrollan en edad senil. Bueno, visto esto, veamos a los memes, que es lo que nos ocupa. Como decíamos, alimentación y comida. Podemos ver esto en un montón de películas, pero a mí, por ejemplo, donde más me gusta es en las películas en las cuales no habla propiamente de la búsqueda de la alimentación, la búsqueda de la procreación, sino que es un elemento más dentro del contexto. Es decir, a mí, por ejemplo, como he comentado en otras ocasiones, una de mis películas románticas favoritas es Django. Realmente mi película romántica favorita. ¿Por qué? Porque habla de esa búsqueda de Brunhilda, Django se dedica a toda la película, casi toda la película se encuentra, a buscar a Brunhilda, es lo que le motiva ya que es la persona que ama y la persona con la que se quiere reproducir. Pero no se basa solamente en el pasteleo de la película romántica sin nada detrás, sino que está aderezada con un montón de elementos más. Pues la amistad, la camaradería, la venganza y me encanta que haya un poquito de violencia. Un tiro en una película pues siempre va bien. Otro de los memes que también tiene mucha facilidad de replicación son los que tienen que ver con la vivienda. El tercer gran sector que se replica en centros comerciales, en galerías comerciales, en calles comerciales y también en las redes sociales, en YouTube, en blogs, en Facebook, serían los que tuvieran que ver con la vivienda. Es decir, las tiendas de decoración, las tendencias, por ejemplo, en muebles, en cortinas, en los suelos y el hacerlo tú mismo es una de las cosas que se lleva mucho por ejemplo en YouTube que es ya no solamente me interesa saber qué es lo que se está llevando, qué es lo que está de moda, sino que encima me apetece aprender a hacerlo porque así pues tiene un encanto especial y demás. Esto también debido a que pues cada vez tenemos más tiempo libre. Antiguamente cuando se trabajaba pues prácticamente de sol a sol que se decía y de lunes a domingo pues por ejemplo en una zona rural en la que los animales no descansan sino que tienen que comer las ovejas, las gallinas y demás pero ahora que cada vez pues tanto en ese sector agropecuario como en el industrial o en el de servicios pues cada vez están las cosas más automatizadas y ni siquiera pues un granjero tiene que trabajar todos los días. Por lo tanto nos permite desarrollar una serie de aficiones o por ejemplo pues la gastronomía no solamente como mera supervivencia sino como placer o por ejemplo el acomodar nuestra vivienda a nuestro gusto con nuestras propias manos comprando maderas o por ejemplo ahora lo que está muy de moda pues hacer cosas con palés con cajas de fruta y demás y pues Youtube está plagadísimo de este tipo de tutoriales algunos consiguiendo cosas fantásticas y otros más chavacanos pero tanto la oferta como la demanda sobre todo lo importante es analizar la demanda es decir ese orden espontáneo que hay a la hora de demandar memes por parte de la sociedad y podemos ver que hay un montón de canales con cientos de miles con millones de visionados dedicados al mundo de la decoración entonces una vez cubiertas esas necesidades básicas de alojamiento de comida y de reproducción pasaríamos a un siguiente estrato todo esto lo define perfectamente Maslow con su famosa pirámide y los dos estratos inferiores son los que más posibilidades tienen de que ese meme sea buscado o que encuentre un cerebro para parasitar y luego que se replique el siguiente estrato el segundo por abajo dentro de esa pirámide de Maslow sería el de la seguridad y aquí nos volvemos a encontrar con memes que se replican continuamente y que todos lo vemos en el día a día por ejemplo el tema de las pensiones es un tema que se habla continuamente todo el mundo después de pegarse un montón de años trabajando para mantener funcionarios políticos toda la estructura estatal y demás quiere que por lo menos tengan un detallito y que le paguen una jubilación ojo que desde cualquier punto de vista económico es inviable tal como está montado en el tinglao y que lo mejor es capitalizar un sistema individual de pensiones pero también pues sería un bonito detalle como digo ya que has estado manteniendo a todo a funcionarios y a políticos pues que tuviera una pequeña contraprestación y ese debate está ahí en la calle continuamente se habla prácticamente todos los días escucho algo relacionado con el tema de las pensiones lo mismo con el trabajo esa seguridad que buscamos con el trabajo es absolutamente egoísta ya que un trabajo pues nos permite cobrar a fin de mes tener un dinero que nos permita alimentarnos que nos permita vestirnos que nos permita tener una vivienda y que encima nos permita desarrollar y además si haciéndonos lo permite pues incluso ahorrar un poco también pues es el sueño de cualquier persona porque sabemos que en cualquier momento pues pueden ir mal dadas y tener que tirar de esa reserva que hayamos guardado previamente otro meme que se replica continuamente sobre todo en determinadas fechas por ejemplo para la lotería de navidad la lotería del niño o en otros países pues la lotería importante que tengan ¿qué harías tú si ganases este premio? ¿qué harías tú también es un meme replicante basado en la seguridad yo lo ahorraría o yo invertiría en esto otros dicen yo me haría un viaje o me lo gastaría esta pregunta también nos da mucha información por ejemplo cuando hablamos con alguien o por ejemplo siguiendo la temática de este canal y por lo que llevo estos capítulos hablando de memes y de memética y continuaré alguno más es por la importancia de por ejemplo de estos memes a la hora de mostrar la personalidad de un personaje o sea no solamente nuestro interlocutor sino por ejemplo cuando estamos escribiendo una historia un guión ¿qué haría esa persona con mucho dinero? ¿ahoraría? ¿capitalizaría en un negocio? ¿lo gastaría? ¿se lo daría a los pobres? ¿montaría una escuela popular en su barrio? según quien sea o según lo que haga nos da unas pistas de cómo es esa persona y por último los dos grandes memes que también se replican continuamente conversaciones de estas habremos escuchado hasta la saciedad y todos tenemos nuestra opinión sobre el tema de la sanidad y la educación también están basadas ambas en este concepto de Maslow de la seguridad y siempre están por ejemplo los debates de si la educación debe estar politizada o no si la educación debe ser pública o debe ser privada si la educación debe ser laica o debe ser religiosa si debe haber unas asignaturas u otras es muy importante aquí pues cuando entra un meme nuevo se encuentra en un acervo que generalmente ya está sembrado porque además aquí sí que no hay vuelta de hoja si hemos ido a la escuela todos tenemos nuestra propia opinión seguramente pues dependiendo de la escuela donde hayamos ido o los centros donde nos hayamos formado tendremos una visión u otra más empática o abiertamente de rechazo hacia el centro donde hemos estudiado y la sanidad pues también somos usuarios de sanidad pues prácticamente bueno desde que nacemos ya casi nadie nace en casa casi todos nacemos en hospitales en clínicos y demás entonces nos afecta tanto a nivel memético como digo estaría en la segunda tanda dentro de la pirámide de Maslow es decir es uno de los memes raíces prácticamente raíces y además todos en mayor o menor medida aunque la mayoría deseemos no utilizar nunca los servicios por ejemplo de un hospital yo la verdad que cuanto más lejos mejor y tengo que estar muy mal para ir al médico sin embargo de forma voluntaria pues cada tres meses además lo normal suele ser cada cuatro pero yo al ser cero negativo voy cada tres meses a donar sangre y ahí sí voy de forma voluntaria y tal pero si puedo pues es más tengo una manía que es cuando me acerco a un centro hospitalario a veces cruzo de acera simplemente por evitar ese entorno muchas veces bastante trágico en el que pues hay gente que está visitando a sus familiares y se ha salido fuera pues a fumar o hablar o lo que sea y generalmente siempre se ven caras largas y tal no me da buen rollo entonces incluso lo evito así pues en resumen cualquier meme basado en alimentación en moda en belleza o en vivienda y lo que rodea a todo esto gastronomía mundo de la decoración del bricolaje maquillaje peluquería manicura todo lo que tenga que rodee esos tres grandes puntos son los que más fácilmente van a arraigar en los cerebros fundamentalmente porque esos cerebros los buscan de forma activa y en un segundo nivel aquellos que nos ofrecen seguridad generalmente no lo buscamos de esa forma tan activa generalmente en el acervo memético ya hay más rechazo a atraer a que entren ideas nuevas así como por ejemplo para aprender una nueva receta para hacer coliflor no nos supone ningún rechazo el que alguien nos intente trastocar nuestra cosmovisión acerca de la educación o de la sanidad o de las pensiones sí que suele generar un rechazo sin embargo serán memes a los cuales estaremos bastante más atentos que a otros es decir podrán servir dentro de un meme plex dentro de un meme complejo como puerta de entrada para parasitar cerebros muchas gracias por haberme escuchado y les espero en el próximo capítulo que no voy a seguir hablando de memes y de memética ya que será mi podcast número 50 cifra que no se cumple todos los días y supongo que haré algo especial les espero